hola amigos de youtube bienvenidos a nuestro canal hoy vamos a hablar de este aire acondicionado olimpo un aire acondicionado portátil que trae varias características por ejemplo dice diseño anti modo extra silencioso auto evaporación del agua y un sistema de ventilación especial trae su control remoto y interesante que menciona que viene a 110 voltios 10.000 BTU y ahí está el modelo el modelo es el TPC10AK cuál es el objetivo de este vídeo el objetivo de este vídeo es mirar el consumo mirar también qué tan eficiente es este aire acondicionado por ejemplo menciona que trae una pantalla led dice que la refrigeración es de gran alcance dice que trae rejilla automática para circulación de aire desde de sumificación de sumificación eficiente modo ventilador auto evaporación de agua tres velocidades de ventilación bajo nivel de ruido temporizador de 24 horas función nocturna y control remoto así como les mencionaba este es el modelo el TPC10AK A3NN A2A olimpo acá también trae trae algunos dibujos donde viene el panel táctil no requiere drenaje de agua temporizador de 24 horas 110 voltios función nocturna modo smart conexión fácil de la ventana filtro lavable y extra silencioso que es lo que más se desea en este tipo de dispositivos aquí en este caso ya vemos algunos accesorios como aquí está la manguera el control remoto aquí está la esto porta la manguera algunos accesorios para el drenaje aunque dice que no requiere bueno de todas maneras le agregan un tubo para el drenaje y adaptaciones para la manguera en la parte de la ventana entonces vamos a seguir conociendo en más detalle este aire acondicionado portátil entonces ahora les voy a mostrar ya el aire instalado notenlo acá ya está instalado fue muy sencillo instalarlo sencillamente conectas esta parte que ahí te explica en el manual aquí aparte de atrás del aire y haces un tipo de acople de esta forma en tu ventana y la manguera ella se va a estirar lo que tú deseas aquí tenemos el conector es un conector que parece algo inteligente vamos a introducirlo acá automáticamente tú lo conectas va a alumbrar este bombillito verde cierto tiene dos botones inclusive tiene un reset y uno para hacer pruebas aquí tenemos el aire entonces cómo es el funcionamiento el funcionamiento entonces aquí está digamos el encendido aquí lo enciendes comienza a funcionar ahí por ejemplo está 24 grados centígrados o sea para que te enfría 24 esto ayuda un poco al consumo de energía que sea un poco menos aquí es en este botón ventilador entonces aquí escogen la velocidad del ventilador lo notas ahí aumenta o lo colocas que el ventilador quede automático aquí también tenemos modo nocturno el cual permite de que el aire sea inteligente y poco a poco permita que la temperatura vaya subiendo hasta que llegue a un punto donde él se apaga aquí también podemos seleccionar el tiempo tiene para 12 horas de funcionamiento tú le puedes colocar en qué momento tú quieres que se apague acá en mode encontramos cool por ejemplo que es para que es aire acondicionado frío aquí tenemos aquí el deshumificador y sólo ventilador si tú sólo quieres que funcione el ventilador lo dejas en esta parte y no te va a consumir tanta energía porque sólo va a funcionar el ventilador y en cool pues si ya comienza a funcionar el ventilador automáticamente el ventilador y ya el sistema de refrigeración aquí tenemos el control le puesto un protector es el mismo funcionamiento aquí está el encendido aquí está el mode si quiere subir o bajar igualmente acá sino que ver ese enfoque un poquito mejor aquí está el fan que es ventilador en un segundo aquí está el fan ex fan selección y time y tima aquí seleccionas para el tiempo que tú quieras la programación en cuanto a ruido le pongo por ahí unos 49 decibeles aproximadamente en sonido que genera este dispositivo genera más o menos unos 20 unos 49 decibeles no es muy ruidoso pero si genera cierta molestia pero no tanta que digamos siempre vas a escuchar un sonido como de agua corriendo no te vayas a preocupar que es el refrigerante cuando está condensando entonces este es el aire acondicionado esta es la marca olimpo entonces aquí encontramos lo que tiene que ver con la eficiencia energética entonces dice que consume 138,6 kilovatios hora mes y 2,79 la eficiencia energética dice de que el menor consumo sea está en categoría E es una categoría alta para lo que tiene que ver con la cuestión de la refrigeración pero algunos comentarios que he visto en internet mencionan de que es muy eficiente en este momento por ejemplo lo tenemos lo tenemos encendido él está encendido este es el ruido que genera lo que ustedes alcancen a escuchar ahí en el vídeo me llama la atención de que enfría bastante este es de 10.000 BTU enfría bastante les digo bastante ahí en 24 se puede sentir el frío que genera este dispositivo que más encontramos en este dispositivo aquí en esta parte hay una manguerita que tú debes conectar que es la manguera de drenaje prácticamente no hay que utilizarla porque por esta parte evapora la mayor parte del agua pero acá también tenemos un conector para un drenaje continuo es interesante el aire es bueno económico esta marca olimpo ya en la descripción les mostraré qué versión de olimpo es fácil de manejar es sencillo ya les estaremos mencionando más detalles que puedes preguntar en los comentarios del vídeo no lo olvides rsc te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa no olvides suscribirte a nuestro canal dar manito arriba y compartir este vídeo con amigos y familiares recuerda revisa nuestras listas de producción de reproducción para que puedas encontrar mucho contenido que te ayudarán a hacerlo tú mismo en casa rsc